¡Ay, ahora sí hay piso! Hola chicos, yo soy Andi Lario Y yo la mamá Dominicana Para el video de hoy vamos a hacer la segunda parte de Tres colores de pegamento slime Y lo mejor de todo es que después que terminemos de hacer nuestros slimes Los vamos a unir El tuyo y el mío Seis colores Y vamos a hacer Burbujas de slime Así Más o menos Así que vamos a empezar Ya todos sabemos cómo es este reto ¿Verdad mamá Dominicana? Que ya tú entendiste Porque al principio, en el primer video Ella no entendió nada Entonces simplemente lo vamos a poner aquí Los que usamos en el primer video Los puse aquí también Pero si por ejemplo tú lo sacas o yo lo saco Vamos a tener la oportunidad de coger otro Porque le queda muy poquito Si no me gusta el color No, 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 no Así Oye Yo pensaba No, no me gusta este Déjame cambiarlo por este Mamá Dominicana Sin trampa Que ya todos sabemos que hiciste trampa la última vez Yo no hago trampa Así que como siempre Las mamás primero Cierra los ojos Mami Oye, no me engañes No, mira para allá No, espérate Mami Mira, coge uno El primero Mami Ese Muy bien El siguiente Bueno, tú dices muy bien Porque no es tan bonito Muy bien Ese está muy bonito Y por último Chan, 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 chan Ok, ¿estás lista? Vamos Sí Y qué color da ese Yo no tengo ni la menor idea Qué color final va a dar Recuerden que tienen que votar en los comentarios Cuál slime le gustó más La combinación de esos tres colores Ahora voy yo a escoger los míos Para allá Mami Mira para allá Mira para allá Levántalo ahí No hagas trampa Que yo nunca hago trampa Entonces voy a coger primero Ay, Dios mío Este Mami Te lo voy a poner aquí No lo voy a poner No No, no No, espérate Espérate No me hagas atrás Es que no Este No quería cogerlo Pero lo tuve que coger ¿Cómo tú sabes? Te está mirando Y este Ay, pero por lo menos ya sé Qué color va a dar el mío Más o menos Y si recuerdan En el último video Les dije Que como esto es tan pequeñito Recomiendan en la caja Ponerle pegamento transparente Así que mami Pásame el tuyo Y vamos a ponerle Uy Ya Que tiene que salir medio grande Recuerda que vamos a hacer Burbujas de slime Agárrame el mío Para poner mi pegamento Más o menos que queden del mismo tamaño Ya Ya Ahí está Y lo que vamos a hacer Igual que la otra vez Es que no lo vamos a mezclar Hasta después que le pongamos El activador Para tener la sorpresa Hasta casi el final Empieza la mamá dominicana A poner sus tres colores Vamos a ver Escogiste el verde primero Oh, verdad Que la mamá dominicana Quería dibujar Y qué será eso Un corazón Ay, verde Qué corazón Ok Esto de corazón pasó a ser Como una lombriz Enrollada Pero si lo miramos bien Ese verde está hermoso Mira Vamos a ver Vamos a ver Quién gana El siguiente Mamá dominicana Escogiste el azul Ese sí es mi favorito Vamos a ver Qué figura Vamos a Esto es qué Un círculo El azul De pasta dental Está hermoso Ahora El púrpura Wow Me encanta Ese color Todo lo que tenga brillos Es mucho más bonito Wow Mira mamita Que lo bonito es Ahora me toca a mí Y voy a dibujar Ah, ya sé A ver si ustedes saben Lo que es Ahora mismo Ni yo sé qué Pero intenté hacer Miren Eso es una blusa Esto es una cintura Y un pantalón Y eso eran los brazos Bueno Aunque eso parece Como la cabeza ¿Dónde está el arte? Ay, no me critiquen Ya estoy triste Yo iba a dibujar la ropa Pero Dale el cabello entonces Que ese no es el cabello Ese era el brazo Ah, pues pinta la blusa Esta era la blusa Ay, mire No, 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 no Qué fracaso Voy a seguir poniendo Esto aquí mejor Este era el pantalón Ya yo fracase Como pintora Para que la mamá dominicana No me critique Mire, esto era Lo que yo quería hacer Oh, qué bien Y es lo mismo En el papel Que en el pegamento ¿Cómo quedó? Ay, ay, ay Expectativa Sí, así se ve bien Y mírenlo Aquí en pegamento Por lo menos el ombligo Quedó parecido ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Del 1 al 10 ¿Cuánto ustedes le dan A mi dibujo? Cero Hasta ahora En los dibujos ¿Quién va ganando? ¿La mamá dominicana? O yo Ya no hay que ponerle color Ni brillitos Ni nada Directamente nos vamos Al activador Y como que me gusta mucho Utilizar el líquido De lentillas Así que vamos a hacer eso No vamos a cometerle El mismo error De la otra vez Que se lo pusimos directamente El baking soda Y se puso duro Vamos a disolverlo En un poquito de agua Esta agua es para las dos Con esa Un chinchigma Porque es para las dos Lo movemos ahí A ver Vamos a ponerte La mitad a ti Y la mitad a mí Al sodio en el fondo Ahí está Vamos a ver ¿Qué color dará este slime? Te voy a poner tu activador Y lo puedes comenzar a mezclar Vamos a ver ¡Guau! Mira Se está viendo bien por ahora Mira Un arcoiris ¡Guau! Mira ¡Mmm! Ay, yo pensaba Que iba a quedar más oscuro Mira Como un verde Creo que va a quedar Yo creo que iba a ser Como más El verde va a predominar Mira, pues está bonito Se le notan más los brillitos Que el color Esos brillos están hermosos Mira Pensé que iba a quedar oscuro Vamos a mezclar el mío A ver ¿Qué tal? Vamos a ponerle activador El tuyo va a quedar con más colores Que el mío El mío yo creo que va a quedar Rojo Ajá O rosado como bien oscuro Vamos a ver Es rojo Rojo Porque los dos colores son fuertes Mira Mueve el rojo Sí Sí, él se quiere quedar ahí No quiere cooperar Mira qué bonito ¿Están listos para ver el color final? Sí Este es el video Este es el de la mamá dominicana Oh wow Mami De verdad que yo creo que iba a quedar Muy bien Oh ripi Es que el tuyo está hermoso Con orcito tierno salió De verdad que me encanta Pero ¿Ustedes creen que he ganado la mamá dominicana? Sí Tantarán Tantarán Qué elegancia Este es el mío Mami Este conviene con mis blusas Ay sí Ay yo iba a decir que este con la mía Está muy bonito el tuyo mami Miren el mío Tantarán Así que en la primera ronda Díganme quién ganó La mamá dominicana Dominicana Oh Andy Lario La unión siempre hace la fuerza Sí Vamos a mezclar estos dos colores Y ver qué color da Y después vamos a salir a hacer las burbujas ¿Qué les parece? Ahí está el tuyo Y aquí está el mío Ay dos hermanitos así ¿Qué color dará esto? Yo creo que un rosa más claro Sí Puede ser, no sé ¿Por qué predomina el rosa? Ay qué rico se siente Más clara esta Tantarán Como un rosa más claro ¿Quieres? Miren la burbuja Sí pero mamá dominicana Esas no son las burbujas que vamos a hacer Son unas burbujas gigantes Wow Qué hermoso Tres días más tarde Y también estoy un poco ronca Pero vamos a hacer la burbuja Nabila ven Ah tenemos la escuincla importada desde allá Desde tu casa Babuca Nabila se te va a pegar en la cabeza Permiso Y hay que decirle como así Nabila permiso Se le va a pegar Ahí Ahí Mami Pero por qué te mami la suelta Ven No quiero Te voy a decir Una Ahí Ahí Por ahí puede ser que no me empuja Ahí Ahí No No Siempre Nabila lo daña Agárralo ahí Nabila Vamos Ayudo tía Una Dos Y tres Ah Pero agárralo es útil Mami Ahí Mirad ahí La huevada Ah Ah Mamá Mamá Deje mamá Mamá Dominicana Mira un placho Esperen mamá Vamos como a tirar el encho Ahora sí Vamos a ver Despacio mami Cuidado Ay Y da para el piso Mami Ahora sí el piso Mami Ah Ah Navi Mamita Tiene burbuja 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 Guau Mamá Dominicana Desinfló Mami Vamos 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 Tú ves Así sí salió Vamos Segundo intento Vamos a ver Ahora sí Estamos confiadas Hay que estirarlo primero Para que sepan Miren Hay que estirarlo Entonces vamos Ahora Despacio Uff 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 Ay Te dije que había un mollo En ese quino Se fue un intento Fracaso Tercer intento Después de nuestra Primera burbuja Vamos a intentar Hacerla más grande Vamos a ver Mamá Dominicana Sí Se puede Vamos a ver Ahora mami Despacito Ay Ay Vamos a tirarlo Ahora al piso Vamos a ver Ay No Ahora busca Una burbuja Una mini burbuja Explótala Eso no es un pastel Explótala así Con un dedito Así Vamos a cantarle Cumpleaños Feliz Así mira Si quiere que hagamos Más burbujas de Slam Díganlo en los comentarios Y denle like A que te pasa Una Dos Todavía Todavía Ahora 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 Vamos a buscar Burbuja Papá Sacando Mamá Dominicano Papá Dominicano Venga Vamos a jugar con el Slam Mi amiga se busca Hacer burbuja Papá Dominicano Último intento Espérate Todavía Sutilmente Sutilmente Todavía Todavía Yo te digo Todavía 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 Ahora Espérate Ahora Ahora Esa burbuja Está muy chiquita Vamos a seguir ensayando Y si quieren ver otro video Lo podemos hacer Porque esto es bien divertido Podemos hacer Que en medio de la burbuja Metemos a Navila Pero en el próximo video Si le dan like Y nada Eso fue todo por el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Nos vemos Pronto 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 Bye Pronto 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 ¡Gracias!